En conferencia de prensa, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente informó que Ciego de Ávila será sede de las actividades centrales en el país por el Día Mundial del Medio Ambiente. La doctora Odalis Goicochea Cardoso, directora general de Medio Ambiente del SIGMA, informó que esa provincia destaca por el sostenimiento de las acciones de gestión ambiental y la solución de problemáticas locales. En tanto, resultaron destacados los territorios de Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey y Granma. Cuba celebra este 5 de junio con avances en el diseño e implementación de los instrumentos que hacen efectiva la política ambiental nacional, en total coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. La especialista se refirió a los resultados en el enfrentamiento al cambio climático, las fuentes renovables de energía, la actividad regulatoria en los aspectos vinculados al tratamiento de los desechos peligrosos y la introducción de novedosos instrumentos económicos para la preservación de los bienes y servicios ecosistémicos. Estos resultados permitieron la inclusión de la mayor de las antillas en la conferencia internacional Estocolmo más 50 a celebrarse los días 2 y 3 de junio, lo cual entraña un reconocimiento a las políticas públicas en pos del progreso sustentable e inclusivo.